Muy buenas tardes, estimadas maestras, y estimados maestros. El Consejo Nacional de Educación, Asociación Editorial Bruño, y Universidad La Salle, les da la cordial bienvenida a nuestro evento programado el día de hoy. Y antes de tener el placer de invitar a nuestra especialista, quiero hacerles recordar que durante este tiempo de capacitación vamos a ir compartiendo por el chat del Zoom un segundo formulario. En ese segundo formulario es para poder cotejar la asistencia y gestionar las respectivas certificaciones. Se compartirá en varias oportunidades y estará habilitado hasta diez minutos posterior al término de la capacitación. Asimismo, ya que ustedes van a poder colocar sus correos, se les va a hacer llegar la respectiva, el respectivo material, los videos y materiales alusivos a nuestro evento. Presentación del proyecto educativo nacional al dos mil treinta y seis. Retos y desafíos a los docentes y directivos. Para mí es un placer presentarles a María Luisa Benavides. Ella es secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación. Ella es magíster en fundamentos de educación por Texas Christian University y bachiller en psicología educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dedicada durante veinte años a temas curriculares e instruccionales en educación superior y otros niveles educativos, capacitación y docencia en diversos temas educativos, acreditación en instituciones públicas y privadas, así como experiencia personal en actividades artísticas. Estimada María Luisa, muy buenas tardes, bienvenida. Te quiero dejar con este lindo pool de docentes y directivos de nuestro querido Perú. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto, un honor estar con ustedes el día de hoy. haciendo un gran esfuerzo por compartir una experiencia que para mí ha sido transformadora, que es, ha sido la de participar en la elaboración del Proyecto Educativo Nacional al 2036 desde el año 2018 y que como digo en muchos espacios, más que un documento o algo que me toca contar en tanto mi rol constituye un, una expresión de una intención personal de lo que yo deseo que ocurra con la educación peruana. En ese sentido quiero decir que es un compromiso que tengo más allá del, del trabajo, con lo, como digo, un deseo de lo que ocurra en la educación peruana. Yo voy a tratar de hacer una síntesis de un documento que tiene ciento ochenta y tantas páginas y como hemos estado mirando en los videos que anteceden mi presentación, lo que deseamos es que cada uno de ustedes lo lea, lo lea de a poquitos, en función de algunas secciones que les interese más, porque creo que es un documento bastante frondoso, que aborda muchos temas y que trata de mirar la educación más allá del servicio educativo como hoy lo estamos brindando. El título mismo de este documento ha sido, supuso muchas discusiones y creo que debería ser el norte y aquello que nos debe quedar dando vueltas luego de mi presentación, esa sería mi intención. Yo haré una presentación de media hora y luego tendremos un espacio para conversar en base a las preguntas que ustedes tengan y que yo pueda conversar. El título de esta presentación es retos y desafíos a los docentes y directivos desde el PEN al 2036, pero sin duda tengo que empezar con algo de un marco para entender qué cosa es el proyecto, porque no siempre se tiene muy claro. ¿No? Se trata del desarrollo de la política de Estado sobre educación y es un documento que da un marco estratégico que orienta la acción nacional, estatal y no estatal en materia educativa. En ese sentido es de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional, local. Y bueno, es un documento que fue aprobado el año pasado por un decreto supremo el 28 de julio. Cuando explicamos qué es el proyecto educativo nacional, a veces también es importante entender qué cosa no es el proyecto educativo nacional, ¿no? No se trata de una política nacional sectorial, es decir, solamente del Ministerio de Educación, ni tampoco es una política de un gobierno, es una propuesta que trasciende a los gobiernos, por eso es a 15 años, es decir, plantea una mirada de lo educativo al menos en unos tres gestiones. Tampoco es un listado de medidas que deben ser implementadas por los agentes estatales, justamente porque al tener una mirada nacional, lo que ha intentado es convocar una mirada común, entendiendo que vivimos en un país muy diverso, con territorios que demandan ciertos énfasis particulares, y que además estas medidas, estas metas, programas, actividades, corresponden más a los territorios plantearlos en el marco de esta mirada común. Entonces no ha sido hecho en la lógica de un plan estratégico, no es un plan, es un proyecto, un proyecto nacional. Entonces creo que eso es bien importante considerarlo para saber qué cosas le exigimos al documento, qué preguntas le podemos hacer y cuáles otras no, porque no están dentro de cómo fue concebido. Teniendo esto en consideración, es importante entender que este es el segundo esfuerzo que se hace de tener un proyecto educativo nacional actualizado, el primero se hizo en el 2007, al 2021, y esta es una actualización al 2036, que si bien trae algunas ideas del proyecto anterior que no logramos todavía consolidar, ha partido de algunos desafíos de la realidad, de los problemas que hoy estamos viviendo, y también de algunas tendencias mundiales. ¿Qué desafíos hemos considerado en la elaboración de este documento? Bueno, algunos como el débil desarrollo institucional que tenemos en el país, serios problemas de corrupción y de valores, valores democráticos y corrupción en distintos niveles, macro corrupción, micro corrupción. Por otro lado, la interculturalidad vista como un problema, no como una gran riqueza, aquello que nos debería hacer mejores ciudadanos y ciudadanas. Y, por supuesto, problemas de productividad y desarrollo material, que sin duda, a raíz de esta pandemia y la emergencia sanitaria, se agravan. Por otro lado, también hemos partido de considerar algunas tendencias globales, mundiales. La debilidad de la democracia como un sistema que se cuestiona y que más bien no se ve como el ideal o que no se elige como el prioritario en la región y en otros países del mundo. Nuevas fuentes de inseguridad que nos conducen también a la desconfianza entre las personas, con los sistemas, con el Estado, con las empresas. Por otro lado, la ampliación de la esperanza de vida. Cada vez vivimos más años y eso le plantea un reto enorme a los sistemas educativos y a la educación, porque significa que somos más personas que en más años necesitamos recibir distintas experiencias educativas. Por otro lado, esta relación tan estrecha que hay entre lo individual, lo local y lo global. Es decir, estamos muy al tanto de lo que ocurre en nuestro barrio, en nuestro entorno muy cercano, pero también al mismo tiempo lo que ocurre en otras realidades, en otros países de culturas muy distintas, de idiomas diferentes. Hay una, la tecnología, que es el siguiente punto, justamente es algo que facilita esta conexión, a veces la facilita, a veces más bien la bloquea, y en general, las nuevas tecnologías y todo el impacto que tiene en el desarrollo humano. Y finalmente, crisis que nunca dejan de estar presentes, que pueden tener distinta naturaleza, crisis sociales, crisis políticas o crisis de salud, crisis climática. Sin duda, la pandemia no estuvo en la perspectiva cuando en el 2017 se le encarga al Consejo Nacional de Educación iniciar este proceso de actualización del PEN al 2036. Estaba así la idea de cualquier crisis porque la incertidumbre ahora, sin duda, es algo que debemos considerar cuando miramos el futuro. Es muy difícil proyectar lo que va a pasar a un año siguiente. Imagínense proyectar a 15 años. Esa es parte de la razón de por qué este documento es amplio. Sin embargo, cuando ocurre, empieza la emergencia sanitaria, volvimos a mirar el documento en su último tramo y se hicieron algunos énfasis particulares. Con todas estas consideraciones, que además fueron fruto de este proceso de elaboración que les he estado contando, que tiene cuatro grandes fuentes, es decir, el PEN se ha elaborado a partir de un saber experto que dice la literatura, que dicen los estudios sobre cómo aprendemos, sobre cómo funcionan los sistemas educativos, sobre qué funciona en nuestro país, cómo aprenden las personas en sus distintas edades, por un lado. Por otro lado, una consulta ciudadana, que voy a detallar un poquito mejor después. La visión del país propuesta por el Acuerdo Nacional al 2050 y el ajuste con principios y valores democráticos. Este ha sido un marco importante para cualquiera de las de la información que llegaba y que se ha ido procesando. hemos partido de una evaluación del PEN al 2021, que es parte de las funciones regulares del Consejo Nacional de Educación y que ustedes pueden encontrar siempre en nuestra página web. Estos son balances anuales. Para este planteamiento hicimos una evaluación de una década, del 2007 al 2017, que nos permitió justamente identificar qué cosas se habían avanzado y qué cosas no se habían avanzado. Por supuesto, no todas gracias al PEN. Hay muchos factores alrededor de la educación peruana que hicieron posible eso. Bueno, y evidentemente en el Consejo Nacional de Educación, tanto los consejeros como el equipo técnico, trabajamos mucho para tener este documento. Acá tenemos una vista un poco más cercana a este segundo componente que les decía, que es la consulta nacional. Esta logró recoger las voces de aproximadamente 250.000 personas a través de distintos mecanismos, jornadas por la educación, espacios de diálogo, una encuesta virtual, reuniones macro regionales, un encuentro nacional, reuniones con ministerios, partidos políticos, consejo de ministros, etcétera, etcétera. Bien, y les decía al inicio que el título de este documento es el reto de la ciudadanía plena. Es un título que ha intentado ser una síntesis de, a pesar de todas las cosas que nos importan, que son necesarias de hacer en este país, que es lo que más necesitamos. Y se planteó ese título, el reto de la ciudadanía plena. Que aquí divido como en las tres partes para entenderlo un poquito más, ¿no? ¿Por qué el reto? ¿Por qué la ciudadanía, que es una condición humana, ¿no? Una condición que tenemos todas las personas que vivimos en democracia, ¿por qué es un reto en el Perú? ¿Y por qué es un reto para la educación? Sigue siendo un reto porque no lo hemos alcanzado, lamentablemente. No todas las personas, no todos los ciudadanos y ciudadanas en este país tenemos, ejercemos nuestros derechos y deberes de la misma manera. ¿Qué cosa es la ciudadanía? Es esta condición que reconoce a las personas una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la vida política de un país determinado, ¿no? Y aquí nos referimos con plena, que sea completa, tanto para cada individuo como para todas las personas de una colectividad. Y algo que también fue constante en la elaboración de este documento es pensar cómo así desde la educación podemos contribuir con algo, como la ciudadanía, que no tiene solamente que ver con lo educativo, sino que tiene que ver con un proyecto de país, con una mirada, con la situación política y social, ¿no? Entonces, claro, desde el educativo no vamos a lograr transformar todos los problemas y resolverlos. Es un granito de arena que hacemos para construir un futuro mejor. Entonces, ¿por qué un proyecto educativo plantea como un horizonte a mediano plazo, o sea, 15 años, este reto a la ciudadanía plena? Porque lo educativo constituye todo el conjunto de experiencias que transforman a las personas, y estas personas son las que transforman la sociedad. Por eso que en educación los procesos no son breves, ni cortos, ni rápidos. Requieren su tiempo de maduración. Entonces, aquí la invitación, y yo sé que a veces esto es una invitación que puede ser muy difícil, más aún, en momentos en los que estamos viviendo la urgencia, el hoy con mucha angustia, con mucha desesperación y dolor por las pérdidas, por todo lo que estamos viviendo. Se hace difícil mirar un futuro, se hace difícil mirar a largo plazo, pero a pesar de que tenemos que atender el aquí y el ahora, esta es la invitación, a sostener una mirada de largo plazo que nos permita poco a poco ir construyéndola y no desviándonos a cada rato de esa mirada. Hay cuatro ideas centrales que le quiero decir que contiene el Proyecto Educativo Nacional. La primera es que la educación se concibe como un derecho humano fundamental que pone en el centro a las personas, y en la idea de que éstas aprenden a lo largo de la vida, desde que nacen hasta que mueren, dentro y fuera de las instituciones educativas, y en el rol de la política pública como garante universal de este derecho. Voy a ir ahondando en cada una de ellas después. Una segunda idea es la preocupación central por la inclusión y la equidad, y el desarrollo integral de las personas, y la ciudadanía plena como aspiración para todas las personas. Una tercera idea es que todo esto que estamos planteando requiere cambios en las personas, y también en el sistema. Y una cuarta idea es que esto requiere un enfoque multisectorial. Entonces, si vamos a la primera idea de la educación como un derecho, ¿a qué nos referimos? Las personas somos diversas, según muchas características, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra procedencia, nuestras características personales, pero al mismo tiempo merecemos que la política pública garantice esa educación de calidad para todos y para todas de la misma manera. Es decir, asumiendo la diversidad, igual asumimos esta igualdad en la condición y la oportunidad de educarnos. Por otro lado, otra idea central que está aquí en esta, que se subdivide de esta primera, es que no aprendemos en edades exclusivamente vinculadas con el servicio educativo, o sea, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Aprendemos durante la primera infancia, aprendemos durante la adultez, la adultez mayor, en todo momento de nuestra vida aprendemos. No es solamente que debemos enfocarnos en estas edades en las que el servicio educativo está organizado, y no aprendemos exclusivamente dentro de las instituciones educativas. Aprendemos en las interacciones que tenemos cuando vamos a pedir un servicio a la municipalidad, cuando interactuamos en la calle, cuando estamos manejando, cuando estamos caminando, etcétera, etcétera. Todas las experiencias son escenarios para aprender, y en ese sentido, por eso hay este llamado a la sociedad educadora presente en todo el documento. Y bueno, lo otro es que esas necesidades educativas de las personas deben ser el centro de la política, y no la manera en como nos organizamos para dar el servicio. Debemos primero pensar qué necesitan los adolescentes, qué necesitan los niños, qué necesitan los adultos, y después pensar cómo nos organizamos para que esas necesidades se cubran, y no al revés. A veces queremos que más bien las personas solo sean atendidas en aquellos servicios que la organización tiene para darle. Sí, esa es una primera idea. Una segunda que tiene que ver con algo que el PEN al 2021 ya monía sobre la mesa, y que lamentablemente es algo en lo que no hemos avanzado mucho, y como señalaba, es probablemente una de las cosas en las quizás vamos, estamos retrocediendo, bueno, no quizás, sin duda, estamos retrocediendo con la pandemia, que tiene que ver con las grandes brechas, es la idea de la inclusión y la equidad como una preocupación central, y también sobre el desarrollo integral de las personas. ¿Nos interesa salir bien las pruebas de matemáticas? Sí. En las pruebas de comprensión lectora, también, pero no solamente esta mirada integral de las personas, también en nuestras dimensiones emocionales y en nuestras dimensiones espirituales, que no se refieren a lo religioso, lo espiritual en el sentido más amplio, es decir, esta idea de trascendencia, que cada quien puede incluso experimentar a través del arte, del deporte y de cualquier otra experiencia de esa naturaleza, también importa y tenemos que considerarla, más allá de cómo hoy estamos midiendo ese desarrollo. Y bueno, lo que dije, que la ciudadanía plena como es aspiración para todas las personas, ¿no? Y esta idea de la equidad y la inclusión está tan presente en el documento, que por un lado, bueno, como dije, ya era una preocupación que viene desde las décadas pasadas, por otro lado, vamos a ver ahora que es uno de los cuatro propósitos del PEN, está asociado a la inclusión y a la equidad, y además expresa transversalmente a lo largo de las orientaciones estratégicas, ¿no? Incluso tenemos una orientación en particular, que es la cinco, que está específicamente mirando este tema de las brechas. Y bueno, ahora que hable de los elementos, vamos a ver que cuatro de los cinco impulsores también tienen detrás la idea de la inclusión y la equidad como algo que tenemos que mirar sobremanera. Una tercera idea, les decía, es que el documento nos invita a tener un enfoque multisectorial. Esto que está en la pantalla son los cuatro propósitos, ¿no? Las grandes intencionalidades a las cuales debemos dirigir nuestras acciones educativas, sean pequeñas o sean grandes, cuando estamos en un aula, en una clase, pero también cuando estamos pensando en un proyecto institucional, cuando estamos haciendo un planeamiento estratégico. Es decir, todas las acciones que hacemos deberían dirigirse hacia la vida ciudadana, la inclusión y la equidad, el bienestar socioemocional y la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Es decir, hacia ahí deberíamos dirigir nuestras acciones. Y acá siempre viene una pregunta, más bien, quizás, fundamental. ¿Qué cosas estamos haciendo para dirigir nuestras acciones hacia estos propósitos, pero también cuáles son los detractores de estas, de estos propósitos? ¿Qué cosas suceden en la sociedad o qué decisiones tomamos que van en contra de la vida ciudadana, en contra de la equidad y la inclusión, en contra del bienestar socioemocional o en contra de la prosperidad, productividad, investigación y sostenibilidad? Y esto, justamente hacer algo complejo, no requiere solamente de un esfuerzo del Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Sino que requiere de la mirada multisectorial, de todos los sectores para poder acercarnos hacia estos propósitos. Y una cuarta idea tiene que ver con que todo esto que se está planteando requiere cambios. Requiere cambios en las personas, en los actores y también requiere cambios en el sistema. Y aquí lo hemos expresado en el documento a través de las orientaciones estratégicas, las cuatro primeras vinculadas más bien a los actores y las seis siguientes vinculadas al sistema educativo, ¿no? Que aquí están un poquito más claras. Las cuatro primeras dirigidas a las familias, los directivos, los docentes, la sociedad y las otras seis pensando en los cambios que hay que hacer para cerrar brechas, para validar trayectorias de aprendizaje, para valorar la autonomía institucional, para financiar con equidad y eficacia, para optimizar la gestión estatal y para reconocer y alentar la investigación y la innovación. Y luego nos vamos a centrar nosotros en una de las orientaciones, que es la segunda, que tiene que ver con el trabajo de los docentes, ¿no? Acá hay una explicación de cada una de ellas, un poquito más detenidas, pero en general lo que quiero decir es que acá hay un llamado, tanto a los actores, para que ejerzan su rol educativo, pero también hay algunas orientaciones que debe cumplir el Estado para que esto sea posible, ¿no? No me voy a centrar ahorita en esta, porque después la vamos a ver un poquito más en detenimiento, ¿no? Acá están las las diez orientaciones. Y estos son los impulsores de cambio, pero quería mostrarles primero esta gráfica que es como la más, la global, la genérica, ¿no? El PEN al 2036 tiene estos elementos, tiene una visión que es esta imagen de las personas en el 2036, ¿no? Nos imaginamos que todas las personas luego de una experiencia educativa vamos a, digamos, nos imaginamos así, ¿no? Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de nuestras vidas ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. Esa es la visión. Para llegar a esa visión necesitamos tener estas cuatro intencionalidades que son los cuatro propósitos. Hacia ahí deberíamos dirigir nuestras acciones. Luego están las diez orientaciones estratégicas que son los cambios que deben darse en los actores y en el sistema para lograr esta visión. Y finalmente están los cinco impulsores de cambio que lo que se ha planteado en el documento es que deben ser aquellos aspectos que se muevan con más fuerza desde el Estado para lograr finalmente esta visión. Aquí está la visión que ya la leí y lo que quería era centrarme en una de las orientaciones estratégicas que es la segunda que tiene que ver con los docentes. ¿Y qué dice esta orientación? Las personas que ejercen la docencia de todo el sistema educativo, es decir, esta orientación se dirige tanto a los docentes de educación básica como de educación superior. Es decir, profesores universitarios, de institutos pedagógicos, tecnológicos, artísticos y a los profesores de educación básica. Quienes ejercen la docencia se comprometen con sus estudiantes, comprenden sus diferentes necesidades y entorno familiar, social, cultural y ambiental, contribuyen de modo efectivo a desarrollar su potencial sin ningún tipo de discriminación, desempeñándose con ética, integridad y profesionalismo, desplegando proactivamente su liderazgo para la transformación social y construyendo vínculos afectivos positivos. Si bien esta orientación le habla directamente a los docentes, lo que quiero decir con esta imagen previa que puse, es que estas orientaciones no están desvinculadas del todo. Los docentes, para poder entender qué cosa le dice el PEN a su rol, tienen que mirar los propósitos, tienen que mirar esa visión, no solamente esta orientación 2. Pero acá tratamos de hacer algún vínculo entre las orientaciones partiendo de la orientación 2, que es la dirigida de los docentes, es decir, cómo se relaciona cada una de ellas con todas las orientaciones, ¿no? Con relación a la orientación 1, que le habla a las familias, sin duda hay una relación de coordinación importantísima y que en esta pandemia además se ha visto de manera particular el rol de las familias tan importante, ¿no? Y el rol de colaboración, de comunicación que debe haber con las y los docentes para que hayan coincidencias en los mensajes, ¿no? Y cuando hayan contradicciones, estas sean, digamos, una oportunidad para conversar y dialogar y expresar también las discrepancias, ¿no? No un fruto de conflicto. Sin duda hay una relación entre la orientación dirigida a los docentes y los directivos, es decir, el trabajo en una institución educativa tiene que estar liderada por directivos que convocan a la conversación, al trabajo colegiado con los docentes, ¿no? El liderazgo pedagógico que tanto se habla en la dirección es justamente el que facilita también el trabajo de los docentes. Hay una relación, sin duda, con el llamado que le hacemos a la sociedad educadora, en esta orientación 4, le hablamos a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas, a los medios de comunicación, y a todos los actores que a veces no se ven tan cercanos a lo educativo, pero que sin duda tienen una relación muy importante y también la acción de los docentes tiene que estar siempre muy alerta y en conversación con esa acción de la sociedad educadora. Hay una relación entre la orientación 2 y el cierre de brechas, sin duda, ¿no? Esta conciencia de dónde partimos y hacia dónde tenemos que llegar en un proceso de aprendizaje con los estudiantes, cómo debemos diversificar nuestra acción pedagógica, nuestras clases, nuestra comunicación, para poder hablarle a todos y todas las niñas, los niños, los adolescentes, ¿no? En qué momento, cuánto lo articulamos, eso también tiene que ver con la orientación 5. Tiene que ver también con la orientación 6, que está vinculada con las trayectorias de aprendizaje, y aquí siempre nos han preguntado qué relación hay entre el PEN y el currículo, ¿no? El currículo de educación básica regular. Recordemos que este documento es un documento a largo plazo, tiene una mirada macro. En ese sentido, no hay algunas palabras vinculadas con cómo hoy se determina el currículum, por ejemplo, por competencias, pero sí hay una coincidencia en la mirada. Es decir, esta orientación 6 lo que dice es que la educación debería ayudar a que las personas aprendamos a lo largo de la vida, dentro y fuera de los sistemas educativos. Y entonces tenemos que ampliar la mirada para que las personas puedan transitar, por ejemplo, del trabajo a una institución formadora, o de la institución formadora a un trabajo, y esto amplíe las posibilidades y no trunquemos las experiencias educativas a cierta edad, ¿no? Hay una relación con la autonomía institucional, por supuesto, que es la orientación 7. En la orientación 7 lo que decimos, y esto también es algo que surge de la evaluación del PEN al 2021, es que cuando una institución es autónoma, es decir, que tiene la libertad para tomar decisiones, pero también la responsabilidad para rendir cuentas, el trabajo docente se ve optimizado. Y en el fondo eso lo que va a hacer es beneficiar a los estudiantes. Hay una relación entre esta orientación 2 y el financiamiento, por supuesto que sí. Lo que se dice en el proyecto educativo nacional es que un paso primero que hay que tener para calcular cuánto necesitamos en educación es hacer el cálculo de costo por estudiante. Y esto no siempre es un número estándar al que podemos arribar, sino que va a depender de las realidades diferentes. No cuesta igual un servicio educativo en Lima que en Lamas, en una zona rural que en una zona urbana, etcétera, etcétera. En un colegio pequeño, grande, hay muchas variables. Y esto tiene que ver con mejorar las condiciones de los docentes, por supuesto que sí. También hay una relación con la gestión estatal, en la medida en que el Estado gestione mejor, de manera más estratégica, más planificada, más en coordinación con las realidades territoriales, institucionales y de las personas, el trabajo docente se va a ver fortalecido. Y finalmente, por supuesto, hay una relación con la orientación 10, en tanto la investigación y la innovación, que es algo que se desea que sea alguna prioridad en el país y que vayamos cultivando desde que los niños son muy pequeños, con la curiosidad, la indagación, también sea una acción regular de los docentes, de las y los docentes. No sé cómo voy en el tiempo para ver cómo me apuro con las últimas diapositivas. Maya, tenemos entre unos cinco a ocho minutos. Perfecto. Entonces, aquí también hago una mirada así más detallada sobre algunos de estos temas que estábamos señalando, sobre qué le dice el PEN a las y los docentes. Lo primero es que se reitera la importancia del rol docente en el proceso educativo. Es decir, los docentes no son secundarios, no son anexos, no son reemplazables por la tecnología. El que hacer docente central es fundamental para cualquier transformación en la educación. Y es muy importante seguir enfatizando en su rol profesional, no en su rol instrumental, sino ver a los docentes como actores que transforman y que son profesionales y que ejercen su profesión. Lo que decía, el docente es clave, un actor clave en el aula, pero también en el diseño y la implementación de la política. Es decir, los docentes tienen que participar de las decisiones en política, no solamente en las decisiones pedagógicas que tengan que ver con la acción en su aula. La importancia de la articulación, no sólo con las familias, sino también con otros profesionales que trabajan para mirar lo educativo. Lo educativo es un fenómeno complejo que necesita abordarse a veces desde muchas áreas de especialización y sólo el trabajo interdisciplinar ayuda a tener una mirada más amplia para abordar a veces muchos de estos trabajos, digamos, de la política educativa, pero también los procesos de aprendizaje de los alumnos puede verse nutrida con la experiencia de otros profesionales. Y en este, en esta conversación interdisciplinar se gana. Lo otro es que el rol docente es relevante en el desarrollo educativo de las personas a lo largo de su vida. como este PEN no solamente, como decía yo, se concentra en las edades regularmente conocidas como las edades en las que aprendemos, en las que se brinda el sistema educativo, hay muchos retos que tenemos que plantearnos, ¿no? Vamos a necesitar cada vez más formadores de adultos mayores o de adultos. Miren lo que está pasando ahora con la misma tecnología y de hacer uso de la cantidad de oportunidades que también la tecnología nos brinda para los tutoriales, el autoaprendizaje, etcétera, etcétera. El docente es un gran impulso para, hacia la autonomía institucional y el trabajo colegiado, ¿no? Lo que decía, el trabajo colegiado solo puede favorecerse en la medida en que se tiene una organización que le da esa posibilidad. Y lo que dije antes, ¿no? Este PEN se dirige no solo a los docentes de educación básica, sino también a los docentes de educación regular. En esa orientación 2, también hay unas ideas específicas que se dirigen hacia las y los docentes, ¿no? Se plantea que los docentes deben tener altas expectativas sobre sus estudiantes, atendiendo sus diferencias, que tienen que tener una revisión crítica de sus prácticas y sus creencias. Algo que ha sucedido a lo largo de muchos años, y eso lo digo por propia experiencia, porque he estado en muchos procesos de formación docente, la mayoría de veces con docentes universitarios, pero creo que pasa lo mismo en educación básica. Hay a veces una mecanización respecto de las transformaciones que hay que hacer en el aula, muy centrado en las actividades. Pero a veces no cuestionamos nuestras creencias. Por ejemplo, ¿qué entendemos o qué realmente concebimos como disciplina? Cuando decimos que el trabajo grupal tiene que, los chicos tienen que estar conversando. Si yo creo que la disciplina está asociada a estar todos en silencio, de repente mi creencia no va a hacer que esa acción en el aula se lleve a cabo de la manera más ideal, ¿no? Y esto por poner un ejemplo. Quiero decir que en general la invitación es hacer un cuestionamiento sobre las propias prácticas y las creencias, y también favorecer la iniciativa de la actualización individual. Se habla de la importancia del bienestar socioemocional y de la ciudadanía. Es decir, los docentes somos personas que sufrimos también, que tenemos hijos, que tenemos diferentes roles, y que cuyo, y nuestro bienestar socioemocional es muy importante para ser cuidados. Si no estamos bien, no podemos cuidar a otros. Y la idea de la ciudadanía, más allá de nuestro rol en un aula, somos ciudadanos y ciudadanas, que ejercemos también nuestros derechos y nuestros deberes, ¿no? Y esa es la mirada que se le da a los docentes en el tema. También se le pide ser referente ético y de práctica de pensamiento crítico, ¿no? Una cosa es asumir que vivimos en un mundo de corrupción, que hay muchos problemas, pero lo otro es cómo nosotros como docentes nos asumimos como referentes, más bien de ejemplo positivo, tanto en lo ético como en el pensamiento crítico. Ser un pensador o una pensadora crítica supone hacernos preguntas, no asumir las cosas acomodadas, sino cuestionarlas. Y eso es lo que va a permitir luego que los estudiantes también hagan lo mismo. Ser referentes de diálogo y vínculo abierto con otros colegas y la comunidad y la sociedad. Esto es un pedido también a los docentes. El diálogo. Creo que nos cuesta mucho dialogar y eso a veces tiene que ver con una cultura, yo no sé si latinoamericana, ¿no? Nos estamos viendo claramente en esta situación política en la que andamos totalmente polarizados, ¿no? Y a veces ejercemos una comunicación pasiva, no hablamos, no decimos, o agresiva, ¿no? Y manifestamos nuestra opinión con agresión. No tenemos este punto medio, que es expresar nuestra opinión, aunque sea discrepante, pero con respeto, con mucho respeto a los demás. Ejercer el juicio profesional, ajustar los procesos de enseñanza-aprendizaje a los intereses de los estudiantes, ¿no? Ese es el gran pedido, es decir, tomar decisiones. Actuar como colegiado profesional para la solución de problemas públicos. Esta idea de las finalidades públicas en la educación es muy importante en el PEN. Más allá de nuestros intereses privados, que pueden pasar por distintos temas, lo importante, estemos incluso en una institución del Estado o no del Estado, tenemos que tener por delante las finalidades públicas de la educación. A eso nos está invitando el PEN. Y a colaborar en construir altos niveles de confianza entre los actores educativos. Yo creo que este es un desafío increíble, como peruanos. Somos uno de los países de la región con mayores niveles de desconfianza. Entonces, aquí necesitamos hacer mucho. Y finalmente, esta orientación dos también le habla al Estado. Es decir, para que los docentes, las y los docentes hagan estas cosas que se les pide, el Estado también tiene que generar algunas condiciones. Orientar, implementar y reconocer la formación docente como una formación de adultos. Esto que se le llama la andragogía. No asumir que la formación de docentes es la réplica de formación de niños, sino que constituye parte de la formación de educación superior y, por lo tanto, tiene que orientarse a la formación de adultos. Priorizar la formación inicial docente. Eso en el Consejo Nacional de Educación lo tenemos muy claro. Justo hemos tenido ahora una mesa en la que discutimos esto. Se está colocando como prioridad. Es un punto en el que debería enfocarse mucho la educación y la inversión también. Y también la articulación entre esta formación inicial, la inducción, cuando las primeras experiencias que tenemos al entrar a una institución educativa y la formación en servicio o la formación continua. Garantizar la formación de docentes, de estudiantes de lenguas originarias, poblaciones particulares donde tenemos especial déficit y especiales problemas. Promover la formación docente para profesores de educación superior. Muchas veces, y esto ha pasado, uno entra a la educación superior siendo arquitecto, abogado, filósofo, ¿no? Pero no tiene una formación pedagógica o didáctica, ¿no? Y esto es algo que también tiene que reforzarse, tanto las universidades como los institutos y escuelas. Fortalecer la labor profesional de formadores de docentes en esta identidad de ser de educación superior. Adecuar la formación continua de docentes, asumiendo, como decía antes, las múltiples posibilidades que existen ahora de autoformación, ¿no? Y tenemos que tener sistemas más flexibles. Reconocer la autoformación, convertir la labor profesional de educación básica en una labor a tiempo completo, y revisar la normativa de la carrera docente, ¿no? Los procesos de evaluación. Aquí partimos de la base que hay esfuerzos que hay que mantener, pero esto no significa que no hayan cosas que se puedan mejorar, sobre todo la relación entre la evaluación y la formación. Y finalmente, con esto ya acabo, mejorar, la mejora continua de la evaluación docente y el desempeño profesional, tener mecanismo de certificación, recertificación y actualización docente, revisar la asignación y rotación de plazas, teniendo un enfoque territorial, planteando modelos, se están hablando a veces de modelos de integración de escuelas, en fin, acá hay muchas cosas que se pueden discutir sobre los cómos, ¿no? Pero si esto es algo que debe atenderse. Desafiantes procesos formativos que constituyen, que contribuyen al bienestar material y socioemocional, esto de lo socioemocional debe ser un eje, no solamente un área, algo que complementa, sino un enfoque que esté detrás de toda la mirada de los docentes, promover que instituciones de educación superior cuenten con programas de formación docente, promover la integración de carreras docentes de la educación superior y técnico productiva, y garantizar que se pueda atender la vasta diversidad, ¿no? Muchas veces hablamos de los docentes como como si fuese una imagen única, ¿no? Cuando hay una gran diversidad de docentes también. Bueno, yo creo que me quedaría ahí, si les parece, y atenta a responder sus preguntas. Muchas gracias. Agradecerte, Maya, por tan excelente presentación, explicación de lo que es el Proyecto Educativo Nacional. Quiero, si me permites, compartirte algunas preguntas, te voy a ir dando una por una para irlas comentando. Aquí tengo una del profesor Elías Gomero. Todas las orientaciones estratégicas, ¿cómo se va a incluir en los planes operativos institucionales de todos los sectores? Bueno, acá tenemos una gran labor. Este año en el Consejo Nacional de Educación estamos acompañando a las distintas regiones en sus proyectos educativos regionales. En realidad, hay muchas formas de ir incorporando. Yo creo que un primer paso es comprender a qué nos están llamando estas orientaciones estratégicas, porque en algunos casos nos están llamando a mantener algunos esfuerzos que ya hemos emprendido, y en otros casos nos están haciendo el llamado a cambiar algunos chips, a cambiar algunos enfoques, a cambiar algunas miradas. Entonces, yo creo que un primer paso es leer con detenimiento al documento. Yo he hablado de estos componentes, ¿no? La visión, los propósitos, las orientaciones y los impulsores. Pero también existen treinta y tantos cuadros dentro del documento que a veces nos pueden inspirar a hacer algunas preguntas. Entonces, quizás una primera manera de incorporarlos a los proyectos institucionales, como decía, es cuánto de lo que hacemos en la institución nos está conduciendo a que en la escuela o en la institución tengamos una vida ciudadana, a que cuidemos lo socioemocional en todos los actores de la comunidad. Estamos mirándolo con los lentes de la inclusión y la equidad, estamos haciendo lo posible por desarrollar los proyectos no solamente colectivos, sino individuales de los chicos, las chicas de la comunidad, la investigación, qué rol está teniendo. Yo creo que esas son grandes preguntas que los propósitos nos plantean, ¿no? Y luego dentro de cada una de las orientaciones que dije son diez, pero cada una a su vez tiene orientaciones más pequeñitas, yo creo que es cuestión de ir dosificando algunas de esas preguntas, identificando aquellas cosas que sean más urgentes o que se han desarrollado menos en una comunidad. Eso probablemente parta de una mirada diagnóstica primero, ¿no? Uno tiene que tener muy claro de dónde está partiendo para poder establecer la distancia, hacia dónde tiene que avanzar. Muchas gracias Maya, te comparto la siguiente pregunta. ¿De qué manera los docentes pueden aportar desde su práctica pedagógica y en su accionar social en la formación ciudadana de los estudiantes? Yo diría que una primera cosa que hay que hacer es preguntarse cuánto uno mismo como adulto ejerce su ciudadanía plena. Yo creo que eso es una primera reflexión, porque hemos dicho que somos ejemplo, o deberíamos ser ejemplos, no solamente éticos, sino también de ejercicio ciudadano. No voy a entrar a temas electorales, porque además estamos prohibidos por temas de neutralidad, pero creo que este es un escenario muy, muy rico para preguntarse, no por la decisión, sino por los criterios que estamos teniendo para la discusión. ¿Qué tipos de preguntas nos hacemos? ¿Qué tipos de preguntas no nos hacemos? Como adultos, ¿no? Como adultos que acompañamos a los estudiantes. Eso por un lado. Y por otro lado, ya es luego qué oportunidades damos a los estudiantes para que ellos, por ejemplo, ejerzan su representación dentro de sus compañeros. ¿Cómo se plantean las reglas en la clase? ¿Son impuestas? ¿Son autoritarias? ¿Se hacen de manera conjunta? ¿Todos tienen posibilidades de plantear sus ideas? Eso son como aspectos bien generales de la ciudadanía, ¿no? Recordemos que el pensamiento crítico, que es una de las cosas de las aspiraciones que se coloca en el PEN, no está solamente orientado a que seamos mejores investigadores. El pensamiento crítico nos ayuda a ser mejores ciudadanos, porque nos ayuda a elegir nuestras opciones de mejor manera. Entonces, ahí también creo que hay otra pista, ¿no? Correcto, Maya. Aquí te comparto la siguiente pregunta. ¿Cómo los docentes deben realizar seguimiento y vigilancia de los propósitos del PEN? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que ahí puede haber dos niveles, ¿no? El nivel institucional, es decir, en función de cómo su institución educativa se haya apropiado de algunos de estos propósitos y lo haya concretado en metas anuales o en algunos temas, los proyectos que se pueden elegir en un determinado nivel educativo o en una, ¿sí? Pero también como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Todos, todos, y me incluyo, tenemos que ser vigilantes de que esta es una política de Estado, no es una política de gobierno, como dije al comienzo, es una política de Estado y es de observancia obligatoria. Pero sabemos todos que a veces los documentos pueden existir, pero se hacen carne en la medida que nosotros exijamos que se hagan carne, ¿no? Y esto depende de las voluntades, sin duda, de las autoridades, y siempre esa va a ser una tensión. Pero yo creo que también compartiendo el documento, pero no solamente, como digo, como documento, ¿no? Hay que conocerlo, sí, hay que conocerlo, hay que leerlo, por supuesto, hay que leerlo. Pero yo diría, hay que hacerlo nuestro. O sea, hay que agarrar alguna parte del documento y decir, esto me hace sentido a mí. ¿Ya qué significa esto, esta invitación? ¿Cómo la traduzco yo? Y no solamente hacer esa reflexión individual, hacerlo con los colegas. De pronto es convertirlo en una pregunta de una reunión, de una, de un espacio para, para entender entre todos esto y, 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 y de esa manera vamos a poder hacerlo nuestro, hacerlo real, ¿no? Te comparto la siguiente pregunta. ¿Cuáles deben ser los principales retos en las capacidades de los y las docentes para un trabajo colaborativo y colegiado en la comunidad educativa? Preguntas difíciles, ¿ah? A ver, diría que el diálogo, yo diría que el diálogo, si pudiese elegir algo, la capacidad de dialogar requiere varias cosas, ¿no? Requiere primero que seamos autocríticos, que primero nos seamos capaces y valientes de criticarnos a nosotros mismos, de saber en dónde estamos parados, que creemos, que no creemos, y luego es la posibilidad de ser empáticos con la otra persona, de escuchar, porque escuchar es escuchar, o sea, escuchar es suspender un ratito lo que yo estoy pensando, para dejar entrar lo que el otro me está diciendo, y recién después de ese silencio decir lo que yo pienso, y lo que yo voy a decir después puede ser, como dije antes, ¿no? Agresivo, pasivo o asertivo, ojalá sea asertivo, es decir, que exprese lo que yo intento decir con respeto, que es ser claro, pero con respeto. Yo creo que ese es un desafío que tenemos como peruanos y peruanas, no solamente para el espacio docente, pero la docencia es un espacio maravilloso, porque se supone que es un espacio de transformación, de aprendizaje, donde nos podemos dar más la licencia de equivocarnos, y decir, a ver, vamos otra vez a hacerlo de nuevo, ¿no? Genial. Tengo una pregunta del profesor David Yupanqui. ¿Cómo unir en una vértebra a los actores de la educación, si a veces el propósito no es el mismo entre ellos? Sí. Dialogando. Regreso a lo mismo, creo. No solo dialogando, creo que también tenemos que hacer el esfuerzo, cada quien, de ser lo más claro que podamos para expresar nuestra idea. A veces las palabras no son suficientes, a veces tenemos que buscar gráficos, a veces tenemos que buscar ejemplos, a veces tenemos que hacerlo en una conversación, en dos, en tres, en cuatro. Es decir, lo mismo que hacemos cuando queremos explicarle a un alumno, a un grupo de alumnos algo que no se ha entendido bien, ¿no? Cuando no se ha entendido bien, ya, si no es por aquí, a ver, vamos a ver por este otro lado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos por ser muy claros y expresar nuestro punto de vista, pero también hacer el esfuerzo por entender el punto de vista del otro. ¿Qué pasa si después de escuchar realmente al otro decimos, ah, mira, yo no me había dado cuenta de eso, que tú estás mirando? Y entonces, así, quizás, vamos a llegar a un punto medio, que aunque no nos coloque en el mismo lugar, vamos a tener algún punto mínimo de encuentro, ¿no? Yo creo que desde ahí tenemos que construir, ¿no? No vamos a pretender ser exactos ni opinar igual, ¿no? Acá tengo una pregunta de Gloria. Ella comenta que se sintió identificada con el PEN cuando lo leyó, por los estudios que está cursando, pero un gran porcentaje de docentes y directivos no lo consideran en su quehacer educativo. ¿Cómo abrir este espacio para involucrarlo a conciencia? Bueno, es un esfuerzo que el Consejo Nacional hace y está haciendo, pero somos pequeñitos. Nosotros somos una institución pequeña y por eso necesitamos de la multiplicación de estos esfuerzos con quienes quieran hacerlo. Todas las personas que están aquí están completamente invitadas a hablar del PEN. De nuevo, este no es un documento del Consejo Nacional de Educación. Este es un documento de todos y de todas. Es una política de Estado. Está aprobada por un decreto supremo. O sea, nos pertenece a todos y a todas, ¿no? Fue construido por, ya dije, como un grupo como de doscientas cincuenta mil voces y yo creo que eso ha sido un esfuerzo importante. Fueron casi tres años de recoger estas ideas, de sistematizarlas, pero en la medida en que cada uno de ustedes le cuente a otra persona, lo plantee como un tema de agenda en su institución educativa, nosotros como Consejo siempre vamos a estar dispuestos y a colaborar en la medida de nuestras funciones, a expresar la síntesis, pero sí, yo creo que necesitamos más esfuerzos, ¿no? Nuestra misma docente nos pregunta cómo transmitir este ideal del PEN en las comunidades educativas, cuando muchas veces el rol del docente actualmente se limita a elaborar informes, planificar, enviar insumos para cuadros estadísticos, y no se percibe la pertinente y la eficaz gestión y liderazgo, especialmente de los directivos. Bueno, en eso tenemos que cambiar. Tiene que haber un cambio, ¿no? Y yo creo que intencionalmente, incluso me atrevería a decir que dentro del Ministerio de Educación también existe esa intención que no se termina de plasmar porque estamos, creería yo, todavía enredados en alguna mucha normativa, ¿no? Creo que se están haciendo esfuerzos por aligerar estos informes, por hacer que la carga administrativa no sea tan grande y tener más espacios para conversar y discutir y pensar, pero todavía nos falta mucho más. Creo que también hay un tema bien importante que tiene que ver con la confianza. Hay dos, dos. La confianza y sostener las decisiones. Yo creo que a lo largo de estos años hemos ido y venido en esta entrega de la libertad para decidir, ¿no? Yo he sido testigo de, a veces, las dos cosas, ¿no? De pronto decir, el ministerio me dice mucho cómo tengo que hacer las cosas, me dice el día a día, quiere que yo casi que siga una, una, un guión específico y yo no tengo libertad para crear. Pero de pronto, cuando se da una directiva más amplia, viene el reclamo de, no sé qué hacer, ¿por qué no me dicen exactamente lo que tengo que hacer? Tengo que, no sé por dónde empezar. Entonces, creo que hemos andado por muchos años en este, en este discurso que no nos ha hecho sostener una mirada, digamos, de autonomía, de generar autonomía docente para que se ejerza profesionalmente la, la, la profesión, ¿no? Y lo otro, bueno, tiene que ver con las confianzas y las desconfianzas, ¿no? Cuando se vulneran los, los sistemas, entonces, claro, hay más necesidad de control, creería yo, ¿no? Pero sí necesitamos hacer algunos cambios, por eso es que en el PENSE insiste mucho en la autonomía institucional. Justamente. Aquí tengo una pregunta del profesor Anthony. ¿De qué manera se puede priorizar la formación inicial docente en las instituciones si los directivos no toman en consideración lo que el docente necesita? Bueno, les contaba que justo hace una, de tres a cinco, tuvimos una mesa de desarrollo docente en el, en el consejo donde participan distintas instituciones formadoras y donde hemos, hablamos de la importancia de la formación inicial. Existen esfuerzos desde el ministerio para una, para una reforma, hay currículums nuevos que se han planteado, que sí están planteando competencias personales, académicas, pedagógicas, de investigación, etcétera, que todavía no se implementan, porque todo esto sucede a veces a un ritmo un poco más lento del que quisiéramos, pero sí existe esta, esta necesidad de, de transformación hacia, hacia esa autonomía que permita a los docentes ejercer mejor su profesión, ¿no? ¿Me repites la última partecita que me, me, creo que no, no la he captado bien? Sí, te, te repito, ¿no? ¿De qué manera se puede priorizar la formación inicial docente en las instituciones si los directivos no toman en consideración lo que el docente necesita? Sí, no, se tiene que partir de una, de un diagnóstico de las necesidades formativas para poder plantear. Ahora, la formación inicial docente, claro, tiene que considerar las necesidades del currículum básico, ¿no? De lo currículum nacional, pero también de las necesidades de quienes estudian, ¿no? De las personas y sus diversidades. Y yo creo que más bien en la formación en servicio, hay muchos más desafíos que están vinculados con lo que se pregunta acá. Ahora, ¿cómo ejercer la priorización? Yo creo que es una decisión política, ¿no? Decirle, vamos a dar más, más importancia a la formación inicial. Y es una decisión que requiere entender que esto es una inversión maravillosa. Es como el punto de la madeja, ¿no? Para mejorar todo nuestro sistema educativo, el punto inicial es la formación inicial, ¿no? ¿Qué te parece, Maya, si compartimos unas tres últimas preguntas? ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Muy bien. ¿Qué se propone para articular todos los elementos incluidos en el PEN para garantizar una continuidad en el proceso educativo? A ver, el mismo hecho que se sostenga el propio Proyecto Educativo Nacional tiene la intención de continuidad. Justamente un proyecto que piensa a 15 años, lo que quiere es que se sostenga esa visión, no importa cuál sea la gestión, no importa cuáles sean las autoridades, no importa qué ministro, ministro de Educación tengamos. Esa es la intención, que haya una mirada, de seguir mirando la ciudadanía plena, como el Gran Norte, aquello que necesitamos construir y que no es fácil porque partimos de lugares muy alejados, pero que necesitamos sostener y construir y tener esa persistencia, ¿no? Pero de nuevo, acá es un doble esfuerzo, tanto que deberían hacer las autoridades desde su rol, como los ciudadanos y las ciudadanas, para para exigir que así se cumpla. Te voy a juntar estas dos preguntas, Maya. ¿Se puede considerar el PEN como un macrocurrículum y cómo se articula la educación secundaria con la superior? A ver, el Proyecto Educativo Nacional es mucho más grande que un currículo. El currículo es un conjunto de asignaturas, de experiencias formativas, más bien acotadas en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, el currículum de educación básica, dentro de esa la primaria o la secundaria. El Proyecto Educativo Nacional es mucho más grande. Habla no solamente de un conjunto de experiencias organizadas, habla de las intenciones que hay que tener sobre todas las experiencias educativas, habla de cómo se debe organizar el Estado para que eso se dé. Habla de las diferentes brechas que hay que atender para que todos, para que las personas ejerzamos nuestro derecho a educarnos con las mismas oportunidades. ¿No? Y la segunda parte era, estoy un poco volada. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? No te preocupes, Maya, es respecto a la articulación entre la educación secundaria y la superior. ¿Qué menciona al respecto el PEN? A ver, en la orientación número seis, que se habla de las trayectorias educativas, lo que plantea el PEN es que debemos ampliar las posibilidades para que las personas puedan ir transitando en diferentes etapas de su vida por diferentes experiencias educativas que les permitan cumplir su proyecto personal. No se dice nada específico de la secundaria con el tránsito a lo técnico productivo. Se dice que debe haber una integración entre todas las, la ruta, digamos, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, lo técnico productivo, lo superior. Y lo superior incluso entendido de nuevo, no solamente como lo prioritariamente universitario, sino darle el lugar que se le tiene que dar a la formación técnica, ¿no? Entonces, el PEN como documento no plantea eso. El Consejo Nacional de Educación justamente está trabajando ahora, por un encargo del ministro, en pensar la educación secundaria y su vínculo con los, cuál debería ser el sentido de la educación secundaria en el país. Probablemente hacia fin de año nosotros vamos a compartir un documento, pero es otro documento particular sobre el tema de la educación secundaria. Y cerramos con esta última pregunta, Maya, de Verónica Grundy. Voy a parafrasear la pregunta. Respecto a los términos que usa el PEN, ¿desarrolla lo que es la inclusión, la equidad, el fortalecimiento de la espiritualidad y si esto está relacionado con el enfoque de género? Lo que plantea el PEN es que los siete enfoques que se manejan en el currículum nacional son enfoques que ayudan a formar y a generar esta ciudadanía plena. En la medida en que la visión que tenemos es de peruanos y peruanas que nos respetamos y que dialogamos y que convivimos de manera democrática, esto implica el respeto por todas las diversidades, ¿no? Y que sí, cuando hablamos de algunas brechas, hay brechas de género que tenemos que atender, ¿no? Un enfoque, recordemos, ¿no? El enfoque y la igualdad de género, lo que plantea es un foco, o sea, es mirar, es alumbrar algo de manera más, de manera particular, porque es necesario verlo. Si no fuera necesario verlo, no necesitaríamos un enfoque. Entonces, el foco te ayuda a mirar algo de manera particular y el currículum plantea siete, ¿no? Algunos vinculados con lo ambiental, etcétera, etcétera. Sí, se asume que es importantísimo considerar el enfoque de igualdad de género para lograr esta visión. De lo contrario, es muy complicado. Agradecerte, Maya. Igual, nuestros queridos participantes también han escrito aquí en el chat. Voy a leerte algunos comentarios. Bexy, excelente ponencia. Dios quiera que este proyecto se mantenga en el tiempo y que se le dé continuidad y en pro de la calidad educativa del país. Miriam, muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Aquí tengo también un un comentario de Elías Gomero. Expreso mis felicitaciones por la presentación de María Luisa en representación del Consejo Nacional de Educación. Gracias, tenemos retos interesantes para garantizar la operabilización de todas las intenciones formalizadas. Rosa María, muy interesante exposición. Soliana, excelente, muchas gracias. Omar Abiel, interesante la exposición. Narda Vidal, gracias, muy interesante la exposición y felicitaciones. Y aprovecho en hacerles recordar, en hacerles recordar que cuando les enviemos el certificado, los que han llenado el formulario, también se les va a compartir no solo la grabación del evento, también se les va a compartir el PPT, ¿no? Se les va a compartir el PPT, se les va a compartir un folleto sobre el Proyecto Educativo Nacional, los videos que se han compartido el día de hoy. Quiero agradecerte, María Luisa, por tan excelente disertación, y queremos agradecer también a todos los directivos, a todos los docentes que se han encontrado presentes en este magno evento. Y invitarles a que puedan prender sus cámaras. Vamos a tomarnos una foto con malla. Muy bien, van a tener paciencia porque van a ser varios pantallazos, hay muchas cámaras prendidas, uno, dos, tres, ahí va la primera, ahí va la primera, un momento, por favor, para poderles tomar las siguientes capturas. Vamos por la siguiente. Muy bien, vamos por una tercera, vamos por una tercera pantalla. Eso, genial, genial. Hemos tenido trescientos participantes el día de hoy a través del Zoom, y en la transmisión en vivo en YouTube hemos tenido otros treinta participantes. En promedio estamos hablando de trescientos treinta participantes. Es muy interesante poder conocer cuáles son las intenciones del Proyecto Educativo Nacional, y te cedo la palabra, Maya, para cerrar el evento. Sí, quería decir dos cosas. Lo primero, que los invito a leer el documento completo, es un poco largo, pero a veces pueden ustedes de pronto capturar alguna sección que les parezca interesante, y a partir de ahí van a interesarse por mirar el resto de elementos y buscar su conexión. Y lo segundo que quería decirles es muchas gracias. Muchas gracias no solamente por participar esta noche en este espacio, para mí, como dije al inicio, es un placer, sino muchas gracias por el trabajo arduo que hacen día a día con los chicos y las chicas. Realmente los admiro, los respeto muchísimo, y les agradezco. Creo que ustedes están haciendo historia en estos tiempos muy difíciles. Admiro su ánimo, yo tengo dos hijos ya grandes, y digo, guau, qué paciencia, que realmente qué fuerza hay que tener ahora para sostener a través de estas pantallas, estos procesos de aprendizaje. Así que nada, mi agradecimiento a ustedes. Gracias nuevamente, Maya, y el Consejo Nacional de Educación, Asociación Editorial Bruño y Universidad Lasalle, les agradece la cordial asistencia. Dios les bendiga, tengan un lindo, una linda noche de jueves. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Gracias, Fidel. Un abrazo. Un abrazo para ti, Jorge Luis. Gracias, Jorge, por todo. Muchas gracias. Para todos. Gracias, Jorge Luis. Gracias por todo. Gracias, Ricardo. Gracias, Janet. Gracias, Maya, nuevamente. Buenas noches. Gracias, Jorge Luis. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.